Hola que tal mis amigos de Cycling Mundo segunda etapa del Tour de L'Anne en territorio francés vamos a reseñar hoy triunfo latinoamericano del ecuatoriano Jefferson Cepeda entre otras cosas con una brutal caída que se produjo precisamente en línea de meta donde que involucró a Cepeda con el que disputó la etapa el australiano Michael Stor pero vamos a reseñarles lo que fue la partida que están observando allí en una jornada la segunda del Tour de L'Anne que tenía como líder al británico Jake Stewart del Groupama tras ganar la primera etapa del sprint pero esta segunda etapa ya parecía la montaña el Col de Foz, el Col de la Salornas y el Col de Poz que era el más duro y donde se rompió la carrera Cepeda con su compañero Hugh Carty, Rudy Molar y perdón Michael Stor y Kenny Ellison salieron al ataque y se entrenzaron en una batalla finalmente donde Cepeda y Michael Stor después de la caída de Hugh Carty en el terreno de descenso definieron la etapa de esta manera aquí vienen el ecuatoriano y el australiano y mire usted lo que pasa allí se juntan, rozan codo con codo y se va al piso Michael Stor el hombre del Groupama y la etapa la gana Cepeda, claro que ya había pasado primero el ecuatoriano que le ganó al sprint vamos a mirar la repetición, aquí está, aquí está, mire cómo se juntan los codos ambos tratan de unirse y el que lleva la peor parte es el del Groupama que se va al piso Cepeda no alcanza ni siquiera a levantar los brazos, un triunfo cerrado la gente allí se lamenta así queda Michael Stor que trata como de reclamar por la victoria de Cepeda pero fue un accidente ambos se acercaron mucho hombro con hombro y estaba mejor posicionado Cepeda por lo que evitó la caída en el tercer lugar llegó Kenny Ellison que aprovechó la caída de Hugh Carty en el descenso para sumar podio en esta segunda etapa del Tour de LAN y después vino un grupo de unos nueve corredores donde había ciclistas por ejemplo del Groupama, del equipo del Education Fest también del Alli2R, por el Groupama estaba Rudy Molar, aquí está entrando también gente del 3 por el Arkea estaba el Igisber del Q36.5, del 1X, del equipo del Cofidis que terminaron finalmente marcando el top 10 de la etapa en el día de hoy la clasificación de la etapa Alexander Jefferson Cepeda, el ecuatoriano que fue contratado del Andrón y Yocatoli para el Education Fest en agosto del año pasado, líder de la etapa ganador 258-11, buen registro de Cepeda que mantuvo el paso en el Col de Ports fue el hombre que ayudó mucho a Hugh Carty, lamentablemente pues el galés se cayó pero el triunfo se lo llevó Cepeda para el Education Fest Cepeda que viene haciendo una buena carrera la semana anterior también tuvo una oportunidad de ataque en alguna competencia europea Michael Stor fue segundo con el mismo tiempo del Groupama el australiano, tercero el francés Kenny Elison a 14 segundos y después todos franceses Julian Bernard del Lettrek a 37 Rudy Molar del Groupama a 37 Nicolás Prodón del AG2R El Igisberg del Arkea Ghegat del USN del equipo de Nantes Merawikudu del Education Fair noveno el ciclista de Etiope y Sebastián Reimbach del equipo del Tudor décimo el nuevo líder es Alexander Jefferson Cepeda que reemplaza a Jake Stewart el hombre del Groupama que evidentemente en un sprinter no pudo no aguantó la montaña Michael Stor segundo a 4 segundos por la bonificación de hoy tercero Kenny Elison Michael Stor entre otras cosas ganó el puerto del Col de Poros Michael Stor Kenny Elison 20 segundos Rudy Molar 47 también Kudus Prodón Damian Hanson del Q36.5 Rainbach del Tudor Ghegat del equipo del Nantes y el Igisberg del Arkea completaron los 10 primeros de esta competencia que tiene 3 etapas y que bueno este día miércoles completará entonces la tercera jornada con una etapa de montaña el mejor español Jesús Cerrada en la casilla 12 a 47 segundos de la clasificación general también está bueno Harold Martín López del otro ecuatoriano puesto 27 a 2 minutos 37 segundos esta será la etapa de cierre del Tour de Alain en Francia entre Ollonaz y Lélez-Mont-Joura 136 kilómetros con puertos muy duros mire 1, 2, 3, 4, 7 puertos de montaña y la llegada que también pica hacia arriba aunque se suaviza sobre el final después de 136 kilómetros una etapa corta pero muy dura con el Col de Mentirier de 10 kilómetros casi al 6.3% puerto durísimo y el sube y baja constante mis amigos de CycleMundo gracias por la sintonía muy amables